¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Me voy a poner la capucha Jedi porque eso significa que hoy tocan spots Bueno, mejor me la quito porque no veo nada, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer spots, chicos Tengo bastantes para traeros, sobre todo de ángulos un poco chiqui, ¿no? Digamos, que son así bastante puñeteros Y la verdad es que espero que os sirvan bastante Vamos con el primero de todos, ¿vale? No nos vamos a enrollar mucho porque hay bastantes que enseñar Y quiero explicarlos bien para que no haya ninguna duda Y bueno, vamos a ir con el primero que está en el mapa, por supuesto, de canal Que por cierto, hablando de canal, ahora que estoy viendo que está re-workedado Que sepáis, ¿vale? Lo menciono así como anécdota Que es posible que en esta temporada 4, en la última temporada de este año Hagan una especie de evento en el cual se puedan jugar los mapas antiguos Es decir, base de Hellford antes de re-workedarse Parque de atracciones antes del re-work Canal antes del re-work, café antes del re-work No sé cuál más han re-workedado Han re-workedado alguno más, pero ahora mismo no me acuerdo Pero bueno, es un poquito lo que han dicho que igual hacían Pero no está 100% confirmado Así que nada, una vez dicho eso Vamos con el spot ¿En qué consiste el spot? Pues muy sencillo, en tirar un dron mal Porque lo he tirado mal, así que lo vamos a recoger Y la idea un poquito va a ser Tirar una granada, ¿vale? Que caiga justamente aquí Que suele ser una de las posiciones Que se suele ubicar ahí con escudo Que suelen usar para cubrir La subida de estas escaleras y demás Ya sabéis, por aquí muchas veces Se coloca algún enemigo Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Bueno, vamos a dejar el dron Que lo necesito aquí abajo, ¿vale? Vamos a romper estas ventanas Que ya veis que tienen un par de agujeros Porque las he estado rompiendo Eh, hola, por favor ¿Vale? Vamos a romper estas ventanas Vamos a tirar Bueno, vamos a tirar de balas, ¿no? Para romperlas Pero bueno Hay que estar al loro De una cosita, ¿vale? Y es que ahora las tenéis que romper Pero dentro de un par de semanas Cuando salga el nuevo DLC No va a hacer falta que las rompáis Porque las granadas, ¿vale? Van a romper Los cristales Y como vamos a tirar una granada Pues no es necesario Dispararles, ¿no? Pero ahora Ahora que no Ahora que rebotan las granadas O los cristales Si es necesario romperlo, ¿vale? Una vez hecho eso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a buscar esta línea amarilla Que tenemos aquí Y vamos a continuarla Más o menos Hasta un punto medio, ¿vale? Más o menos Eh, así a ojo Ok, entonces Seguimos un poquito La línea amarilla Hasta un punto medio Y una vez que estamos aquí Vamos a apuntar A este saliente ¿Vale? De la ventana Y desde esta saliente Vamos a buscar ¿Veis que hay unas líneas Que cruzan en vertical? Pues desde esta saliente Vamos a ponernos en la línea De la derecha ¿Vale? Del saliente Vamos a subir con la mirilla Y vamos a ponerla justamente En el último filo, ¿no? Digamos, del tejado Aquí en principio Podremos comprobar Si va a caer bien la granada Tirando un dron Como veis El dron ha entrado Bueno, no puedo creer Que justo se haya chocado Con la bola del mundo ¿Vale? Habría que mirar un poquito A la izquierda Pero bueno Un poco la idea es esa, ¿no? Que con el dron ya confirmado Lo que vamos a poder hacer Va a ser tirar una piña De tal forma que Entra, como veis Perfecta A donde os he dicho O sea Súper cheto La piña Porque no tiene Mucha historia Simplemente es Ubicar bien la mira Ya habéis visto Que me ha salido la primera No tiene Mucho misterio Ya os digo Y simplemente eso Un buen posicionamiento Y ya saldría, ¿vale? Y luego pues podéis un poquito Si queréis intentar jugar A encestar en algún que otro lado Pero bueno Yo tampoco he investigado en exceso ¿Vale? Vamos a probar a ver Si ahí cae ese Pero no, no No, ahí cae mal Ya os digo Tiene un punto Y en este caso Pues ya veis que es este Lo estoy haciendo en PC Que tengo un poquito de Parkinson Ya sabéis Pero si Si estéis jugando en consola Que es mucho más fácil Mantener el pulso Pues os va a salir más fácil Así que nada Primer spot Bastante bueno Y vamos a continuar Con la fiesta De los ángulos Estamos ahora en el mapa de café También otro mapa de walkado Ahora sí Nos vamos a poner la capucha De los spots Porque estos spots Son cremita ¿Vale? Vamos con el primero ¿Ok? Que estaría justamente En la parte superior ¿No? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar pillar Enganchar a los que suben Por esta escalera Desde una zona Bastante segura No, en serio Me voy a quitar la capucha Me pone muy nervioso Entonces vamos a intentar Enganchar a la peña Que sube por aquí ¿En qué consiste el spot? Muy sencillo No sé si os acordáis Que yo hace mucho Os enseñé uno Que iba bastante guay Que consistía en tumbarse aquí ¿Vale? Romper esto Romper así Y desde aquí Pues pillarles a la que suban Pues resulta Que este spot Es bastante perfeccionable ¿Vale? Vamos a cargarnos la música También pone de los nervios Y se hace de la siguiente forma Y ir rompiendo justamente Detrás de esta Bueno, esta barra de bar Digamos, ¿no? Esta semibarra Aquí lo que vamos a hacer Va a ser cargarnos El techo Vaya Bueno, el techo o el suelo Según de donde estemos ¿Vale? Vamos a abrir todo lo posible Para tener un ángulo Como podéis ver Justamente Hacia esa zona Una vez que estemos aquí Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Y es En este caso llevo piñas de impacto Si no podéis abrir con una escopeta Con lo que queráis Vaya Pero bueno, un poquito la idea sería Abrir esto Vamos a abrirlo a lo bestia Que se vea bien ¿Vale? Obviamente con una piña de impacto Suficiente Pero bueno Yo es que estoy Estoy generoso Ok, una vez que hayamos abierto Como podéis ver ¿Vale? Bueno, podéis ver a medias Es que me tenía que haber traído una AKO Pero bueno Como podéis apreciar Eso de ahí ¿Vale? Eso de ahí Es el cuadro de las escaleras Y eso justo Es la subida De las escaleras Es un pick muy bueno Y la verdad es que vais a sorprender Bastante a los enemigos ¿Vale? ¿Veis el cuadro este? Pues nos hemos cargado justamente El de abajo ¿Veis las balas? Me han impactado ¿Veis? Justamente a la altura De la cabecita Entonces bueno Esto ya os digo Es simplemente Perfeccionar un poco ¿No? Donde vosotros os sintáis cómodos De hecho vamos a hacer una cosa Se me está ocurriendo ahora Con la señora Libby Y es poner Vamos a abrir esto un poquito más Para que lo veáis bien ¿Vale? Pero vamos a poner Un holograma Que Pues sería Bueno, vamos a poner de hecho Dos Para que lo veáis bien ¿Vale? Suponed que están Bueno, este no va Este no va a servir A ver si puedo Ahí Vale, vamos a poner dos hologramas Que simulen un poco Que son personas subiendo ¿Ok? Y ahora sí Vamos a colocarnos aquí Y vais a ver Que podemos Engancharles Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Ahí justamente Si quitamos esta maderita ¿Vale? Vais a ver ahí la cabeza De los dos muñecos Que están subiendo O sea que El truco es bastante bueno Yo os digo Con que habráis No tan atrás Sino un poquito más A la altura de la alfombra Vais a poder pillarles Y está bastante guay De hecho podéis Afinar mucho más Si queréis aquí Buscar pixel Y toda la historia Un spot muy bueno Y ahora vamos con otro Que también es una auténtica pasada Que consiste en lo siguiente Mirad Muchas veces Vamos a coger los Los hologramas Porque me ha gustado la idea De colocarlos de señorito Ya que suelo grabar Los spots solos Pues mira Que me acompañen Los hologramas Bueno, muchas veces Aquí se coloca Un defensor Es una de las posiciones De ancla Más típicas Más conocidas En esta zona De cocina ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues vamos a sacarla De la siguiente forma ¿Vale? Necesitamos Bueno Vamos a hacerlo como atacante Y va a hacerlo en plan fácil Pero vamos a hacerlo Suponiendo que soy atacante ¿Vale? Necesitamos un back O un sledge Pero bueno Al ser posible mejor un back ¿Ok? Y con el back Lo que vamos a hacer Va a ser tomar Esta zona superior de trenes Ya sabéis Para atacar cocina Esta es una de los pasos Pues más básicos Para atacar Una vez que nos hayamos hecho Con la zona de trenes Lo que vamos a hacer Va a ser abrir así ¿Vale? En esta dirección Justamente Al lado de lo que viene a ser Esta pues maquinaria De tren Que imagino que será Eh... Por favor Que se calle ya la señora esa ¿Vale? Una vez que hayamos abierto esto Lo que vamos a buscar ¿Vale? Que con el back Se abriría mucho mejor Yo que estoy aquí abriendo Como puedo Lo que vamos a buscar Va a ser romper La parte Como veis Superior De la pared De enfrente Que estamos un poco perdidos Y no sabemos Donde está abriendo Miguel No pasa nada Vamos rápidamente a bajar Y os lo muestro ¿Vale? Vamos a ver si podemos Abrir No, no podemos Dios mío Me he quedado una bala Me he quedado una bala Ahora ahorita No se abrió Jejeje Vale, vamos a ver por aquí la vuelta Perdonad Que es que me he quedado sin munición Por enseñar dos Tenía que haberlo hecho en dos vidas Pero bueno Si no sabéis donde estamos disparando Desde la zona de arriba Lo vais a ver aquí fácilmente Y es esto ¿Vale? Estamos rompiendo esta zona Es importante que nos carguemos La parte superior Si han reforzado No pasa nada Porque vamos a seguir viendo ¿Vale? Porque está por encima Entonces si abrimos esto Chicos Vais a ver que vamos a tener ángulo A la típica persona Que está defendiendo por aquí ¿Vale? Vamos a poner diferentes alturas Para que veáis un poco El ángulo que hay Y lo dicho Si abrimos ahí con un back Que tampoco que pegéis cuatro escopizadas Cuatro escopetazos lo habéis abierto Vais a poder sacar A los anclas de ahí Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Fijaros que hemos roto eso Y A ver que Es que no está roto al todo Porque claro Con la pistolita del De esta mujer Pues es complicado Pero bueno Ahí se ve un poco ¿No? Ahí estamos viendo El pecho De la Libi de primera La pierna De la Libi trasera ¿Ok? Y esto pues a medida que nos vayamos avanzando Pues también Ahí está la cabeza Para que lo veáis más claro Pecho Y también veríamos las piernas del último Lo dicho Rompiendo la parte De arriba Del refuerzo Entonces bueno Un pick muy bueno Para la zona de cocina Y que espero que le deis uso Al igual Que el de las escaleras Que también es bastante bueno Pero quizás un poco más esporádico ¿No? Este es más fácil De usar Este del pick de la escalera Es un poco más Que tienes que tener suerte De que alguien suba por aquí O tienes que tener la posición cogida Así que nada Vamos con más spots Que todavía tengo Vamos ahora con un pick ¿Vale? Que es bastante simple No vamos a negarlo Es muy sencillo Pero bueno Seguramente haya gente que no lo conozca Así que os lo voy a mostrar No tardamos mucho Porque es un pick cortito Y que puede pues ayudaros Como siempre A hacer algún aquí Vale Vamos a venir a esta ventana Vamos a entrar ¿Vale? Pero bueno Esto es básicamente para acceder a la zona Lo podéis hacer como atacante Como defensor ¿En qué consiste? Bueno Hay mucha gente que cubre aquí Esta entrada ¿No? Entonces ¿En qué consiste el pick? Pues muy sencillo Si nos tumbamos aquí Como podéis ver Tenemos un ángulo Que es bastante bueno Aquí justamente La puerta ¿Vale? Ya veis que las balas Pasan a la perfección Impactan en la pared trasera Y por supuesto El que se asome por aquí Le va a costar mucho Justamente Ver ahí Así que vais a poder Llevaros de aquí Muy easy El problema de este spot Que como os piden por la ventana Los destrozan Entonces Tenéis un poco que jugar Situacionalmente ¿No? Esto es un spot muy situacional Rollo que Te quedas aquí al cerrado Uno versus tres Y sabes que hay un roamer Que viene a buscarte Pues aguántale ahí Que le vas a enganchar ¿Vale? Así que nada Ahí tenéis el spot Vamos con Otro más Creo que os voy a enseñar Dos más ¿Vale? Dos más chicos Y ya Os dejo los arranques A matar a todo Dios Volvemos al mapa de café Porque si no El vídeo de enseñaros Un spot Que acabo de caer Mira que me gusta Intentar agrupar Todos los mapas Pero este Se me ha tirado De todas formas Es un spot muy fácil ¿Vale? Es muy sencillo Y juega un poco Con la misma dinámica Que el que hemos visto Con anterioridad ¿Vale? Tenemos que entrar aquí En trenes Antes os he dicho Que tenéis que abrir esto Que fijaros ¿Vale? Rápidamente lo vemos Con el back Ya que me lo he puesto Ya veis que es Muy fácil Abrir lo que hemos dicho antes Que antes hemos hecho con Alibi Y ahora os voy a enseñar otro ¿Vale? Porque seguro que hay alguien Seguro, seguro, seguro Que hay alguien Que me dice Pero Mewel Seguro que hay un enemigo Voy a llevar el dron Para no llevar el personaje Seguro que me decís Mewel Seguro que hay un enemigo Que no se coloca ahí En ese spot Y entonces no vale de nada Intentar el ángulo Ese que nos has enseñado Seguro que hay uno Que se coloca aquí ¿Vale? Y sabéis que aquí hay una bomba Pues siempre También es una posición Bastante buena La de colocarse aquí Detrás de la bomba Seguro que hay uno Que se pone ahí Pues no os preocupéis chicos Porque venimos por aquí Con el back Abrimos esto ¿Vale? Y como veis Nos hemos cargado también Parte del techo ¿No? De la pared Y ahora si tiramos una piña Pues ya veis que Cae perfectamente Al lado de la bomba Así que Quien se coloca ahí Pues le podéis sacar Muy muy fácilmente Con una piñita Como estáis viendo Entran perfectas Así que bueno Otro mini spot Que tenéis aquí Y ahora vamos con el último Que la verdad es que es también Muy sencillo Pero seguro que os va a molar bastante Frontera chicos Para hacer este spot Que bueno Yo recomiendo hacerlo con Ako Pero bueno Si sois 3 jardines Podéis hacerlo también sin Ako ¿En qué consiste? Muy fácil Voy a abrir con un C4 Para no rayarnos Pero bueno Vosotros obviamente No gastéis un C4 para esto Gastar una piña de impacto O realmente Si por ejemplo Estáis jugando con nadie Como caer Pues podéis abrir A escopetazos Pero bueno Yo es que soy más chulo que un 8 Y ahora que vamos a hacer Muy sencillo Vamos a cargarnos esto ¿Vale? Para poder ver un poquito Le pegamos por aquí un par de culatas Eso está roto ¿Vale? Te rompes por favor Nos lo cargamos un poquito Y ahora Simplemente jugamos Con el ángulo Que nos va a dar La columna ¿Vale? Como veis aquí Justamente pillas A los que están entrando Y si ves que te han visto Siempre podéis Trickear por un lado O por otro ¿Vale? Es un poco El juego Que podéis hacer De columna Ellos que van a ver Van a ver lo siguiente Es un spot super sencillo Pero para cortar a la gente Que viene por aquí Es muy bueno Porque ellos van a entrar ¿Vale? Supongamos que viene por aquí O por ahí Nada igual Vamos a entrar por aquí Por ejemplo ¿Vale? Ellos van a entrar Van a ver Eso roto Pero fijaros La de cosas que hay Donde se podría esconder a alguien ¿Vale? Y nosotros justo vamos a estar detrás De esa columna En caso de querer abortar Porque se está dando mal Porque estás viendo Que te van a volar la cabeza Pues siempre puedes desde aquí Agacharte Y asomarte Incluso por aquí Para buscarle las cosquillas O huir Y luego además Si queréis ya try hardear Como unos dioses Podéis poner una marquita ¿Vale? Y con la marquita puesta Podéis hacer los típicos agujeros de bala Que ya sabéis que a mí me molan ¿Vale? Y desde aquí Con la mirilla Como podéis ver Podéis enganchar Al que intenta acceder Por la zona de balcón Y ellos por supuesto Pues no van a ver Un cagao Ese spot está muy bien Lo único pues Eso Que no Bueno Que pierdes bastante visibilidad Pero como veis Ellos no van a tener ni idea De que ahí Hay alguien ¿Vale? Detrás de esa pared Así que nada Un spot muy bueno La única pega es que te pueden pillar por detrás Así que tenéis que tener eso vigilado Y yo creo que puede dar Muy buen resultado Así que nada Espero que os haya encantado El vídeo de spots de hoy Esta semana seguramente Traigamos otro al canal Y nada Nos vemos muchachos En uno próximo Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!